Ya estás cerrada, hombre estandado Irrelochada la muerte eterna Porque tus males están solucionados Y te recuerdo que Dios te quiera Y pensar que si ando enterada Vas a dejar el rondo ver con el ver Pero la puerta de incierto a los Para poder a mí detenerme Pero la puerta no está en tu parte Que tu puerta no esté llenando Todavía me quiere y yo me quiero